No se pierda este Dodge Charger 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Arranque remoto de motor. Controles de audio en volante dirección. Control de estabilidad. Control de tracción. Entrada sin llave. Techo solar eléctrico. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth, columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Espejo retrovisor con sombra automática. Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!